Con la aparición de Cell Max, Majin Buu quedó como el antagonista principal más débil de Zeta. Si bien se implementó el concepto del potencial oculto de Buu proveniente del sagrado Kaioshin, Black Freezer volvió a expandir la escala de poderes. Una manera de traer de vuelta a Super Buu sería que el Buu del Universo 6, quien podría existir al ser universos casi gemelos, absorba a Mr. Buu y Uf para potenciar su poder a los niveles actuales. Sin embargo, esto se resolvería con la partición forzada del espíritu de Vegeta. Por ello, otra manera en la que alguien relacionado con los poderes de Buu llegue de dicho nivel sería con la introducción del androide número 21, y así continuar con el arco del Dr. Hedo, quien si bien ahora es bueno, tampoco fue quien la creó en Fighters.